Buenas noches, mi nombre es Wendy, es un placer conocerlo, yo vengo de Nicoya, bueno mi pregunta es, bueno es como una duda, yo hace poco andaba como dice usted, recibía a cualquiera, no era nada, yo no sé a quién echarle la culpa, a mí nunca me criaron por donde era, y yo hace poco pues me he puesto a pensar y bueno, y empecé a ver sus videos, entonces ahí ya me metí a la iglesia católica. Mi pregunta es, por qué, si Dios es un Dios celoso, por qué tenemos que rezarle a la Virgen, es duda, no es cuestión, es duda porque yo no tengo conocimiento. No se me vayan aquí, Dios es un Dios celoso, por qué tenemos que pedirle a la Virgen, como que dijo, por qué ponemos orarle a la Virgen, a la Virgen. Ahora pregunto, la Biblia dice que Dios es un Dios celoso de la Virgen María, o es un Dios celoso de otro Dios, que opina, que piensa usted, de otro Dios, exacto. No hay ningún problema con la Virgen María, porque la Biblia no dice, Dios es celoso de la Virgen María, Dios es celoso de los santos, no. La Biblia dice, Dios es celoso de otro Dios, no tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Entonces, lo que la Biblia prohíbe, no es que yo le pida a la Virgen María, no es que yo ame a la Virgen María, lo que Dios prohíbe es que yo crea que la Virgen María es Dios. Eso sí, o que yo crea que un santo es Dios. En ninguna parte del mundo, ustedes van a escuchar a un sacerdote o a un obispo decir, María es Dios. Eso no lo van a escuchar en la Iglesia Católica. ¿Saben dónde van a escuchar eso? En los cultos protestantes. Los que enseñan que María es Dios, son los protestantes. Los que enseñan que los santos son dioses, son los protestantes. Eso jamás, usted lo va a escuchar en la Iglesia Católica. Sólo los protestantes le gritan al mundo, María es Dios, los santos son dioses. Pero en la Iglesia Católica, jamás, la Iglesia Católica, incluso en el credo, largo que decimos, creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Un solo Dios. Los protestantes dicen que María es Dios, nosotros no. Los protestantes dicen que los santos son Dios, nosotros no. Pero entonces, ¿por qué pedirle a la Virgen María? Porque la Biblia dice que eso no es malo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Primera de Timoteo 2, 1 en adelante, dice que pedir, que orar, que suplicar. Eso se puede hacer y es aconsejable. Eso no es malo. Que lo malo es creer que un santo, que la Virgen María, que una persona, que un animal, que una cosa es Dios. ¿Cuándo quedamos? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y ven, perdón, desde el 1 al 4, desde el 1 al 4, 2, 1 en adelante. Ahora, exhorto, ¿saben qué es la palabra exhortar? Invito, aconsejo, les digo que ya lo hagan, exhorto, exhorto ante todo, a que se hagan rogativas. Si se pueden hacer rogativas, eso no está mal, no está prohibido. Ante todo, les invito a que hagan rogativas, ¿qué más? Oraciones, oraciones se pueden hacer, peticiones, se pueden hacer peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Eso no hay ningún problema. Eso se puede hacer. Lo que no se puede hacer es creer que una persona entregó la vida por nosotros. Vean el versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. ¿Qué significa mediador? Versículo 6. El cual se dio a sí mismo el rescate por todo. Mediador, según la Biblia, es Cristo únicamente. No la vida de María ni los santos. Porque fue el único que entregó su vida por nosotros. Por eso llama nuestro Salvador. Pero los protestantes piensan que mediador es el que ruega, ¿no? Según la Biblia, mediador es el que entregó la vida por rescate de todos. Cristo es mediador porque está en el medio. No. No está como mediador porque está en el medio. Cristo es mediador porque entregó su vida como rescate. Entonces, por medio de él. Mediador significa que por medio de él alcanzamos la salvación. Pero podemos rogar, podemos pedir, podemos hacer oración. Eso no es ningún problema. La Virgen María no nos estorba. Incluso, según la teología de San Juan, dice que puede estar Jesús y estar María. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 2 en adelante. O desde el 1 en adelante. 2, 1 en adelante. Está Jesús y está la Virgen María. ¿Qué dicen los protestantes? Pues si está Jesús y está la Virgen María, yo no le voy a pedir a la Virgen María. Le voy a pedir a Jesús. Y es de lógica y razonable. Pero la Biblia teológicamente nos muestra que no hay ningún problema. Si yo le pido a María, no hay problema. Jesús no se molesta. Y Jesús nos da la oportunidad de que le pidamos a ella. Va. El Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Está Jesús y está María. Acérquese. Acérquese, acérquese. Ya voy a llegar allá. Al tercer día, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Caná de Galilea. Ahora oiga. Y estaba allí la Madre de Jesús. ¿Quién era la que estaba invitada en primer lugar? No, Jesús. Jesús no estaba invitada en primer lugar. ¿Quién estaba invitada? La Madre de Jesús. Vean que la Biblia dice que también estaba invitada en su foca. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. ¡Ah, bárbaro! El invitado primero no era Jesús. Era la Virgen María. Y también estaba invitada Jesús y sus discípulos. Aquí están las dos. Ahora, teológicamente, le podemos pedir a María estando Jesús. ¿Sí? Para la prueba, un botón. Está Jesús y está María. Vamos a ver qué pasó. Y faltando el vino, la Madre de Jesús le dijo. No tienen vino. ¿Cómo se enteró María de que no había vino? Le dijeron a María que no había vino. ¿Por qué no le dijeron a Jesús? La Biblia está mostrando que podemos ser católicos. Podemos pedirle a la Virgen María y que ella le pida a su hijo. Estando Jesús presente en el lugar. Y no le quitó el puesto a la Virgen María Jesús. Y ahora, si Jesús hubiese querido mostrarle al mundo que no podíamos pedirle a María, Jesús no hubiese hecho el milagro. Y les he dicho, para que aprendan a no pedirle a mi madre porque ella me estorba y me quita la gloria, ahora no le hago el milagro. Pero ustedes van a ver que Jesús hizo el milagro y dice el evangelio en el versículo 11, que cuando hizo el milagro, versículo 11, ¿qué pasó? Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Gracias a ese milagro que Jesús hizo, los discípulos creyeron en él. Gracias a quién? A María. Pero Jesús, ¿por qué no le dio una gran lección? ¿Por qué no le dijo? Epa, no le pidan a María por haberle pedido a ella, no se lo concedo. Los protestantes dicen, sí, pero en el versículo 3, Jesús dice que no tiene nada que ver con su madre, la desprecia. Vamos a ver si es verdad. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahí los protestantes dicen, ven, Jesús le reclamó, la desprecia. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado la hora. Si es un desprecio, la mejor manera de despreciarlo es no hacer el milagro. ¿Y qué significa que tiene conmigo? Que Jesús quiere mostrarle al mundo qué relación, qué amistad, qué profundo cariño hay entre él y María. Y para la muestra un montón, hizo el milagro para que el mundo supiera qué tiene él con María. Hay algo íntimo que lo une a tal punto que no fue capaz de negarle el milagro, aunque no había llegado su hora. Entonces no está rechazando María, sino está diciendo en el mundo, miren lo que yo tengo con esta mujer. No ha llegado la hora, pero yo hago el milagro para que ustedes comprendan quién es ella. Me captó la idea. Pero los protestantes dicen otra cosa distinta. Pero a las pruebas me remito. Hizo el milagro para decirle al mundo qué tiene él con María. Una íntima amistad que no puede negarle lo que ella le pida, aunque no sea la hora. ¿Me captó? Vamos, ahora sí, agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales. No se le olvide, si usted verdaderamente está... ¿Cuántos tenemos ahorita? ¿Cuántos? 1555, decirle que se suscriban, creen, me gusta, compartan con los demás, para así seguir evangelizando. Le agradecemos mucho. Y a todos ustedes, vamos a pedirle a Dios que les bendiga en este día fantástico. Señor Dios omnipotente, nos hemos reunido para escuchar tu palabra, porque somos tus hijos y tú eres nuestro padre. Y nos indica, a través de tu palabra, cuál es el camino para llegar al cielo. Pues todos queremos ir al cielo, pues a ti venimos y a ti vamos. Y tú y yo somos y tú y yo queremos ser. Entre 100 años, ninguno de nosotros estará aquí en la tierra. Ya hemos partido a la eternidad. Por eso, hoy, al escuchar tu palabra, queremos creer firmemente en tu doctrina, en tu enseñanza. Y enseñar a los demás, no lo que yo crea, lo que yo quiera, sino lo que tú quieres que yo crea y lo que tú mandaste de tu doctrina. Señor, que no seamos sordos a tu voz, que no seamos perezosos para llevar el evangelio de los demás, sino que lo hagamos con toda la alegría. Te pedimos por los hermanos separados para que un día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y hay un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe y le mantenga la fe para siempre. Amén.